Dice, Amén, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. Hermanos, con gelalach, beijche, chalak, pudir y padre, hijo y espíritu santo, no sé si a las contentos en esta tarde, que haya fuertes palmas a aquel que vive y que permanece para siempre. Él es el dueño de todo, hermanos amados, para él no hay nada imposible, para él todo es posible, cachalak. Es una bendición también saludar a todos los hermanos que nos visualizan en los diferentes medios de comunicación. Pues saludos cordiales a los que estuvieron colaborando también, en proa al desarrollo de esta comunidad, porque el desarrollo de una comunidad se necesita, hermanos amados, y no sé si están todavía las autoridades, pues, de nuestro municipio. En el municipio de Nahualá, que Dios bendiga a nuestro alcalde municipal, don Manuel, su corporación. Pues esperamos también que tenga un feliz retorno en casa y que el Señor los siga bendiciendo. Y esperamos que se proyectan más en estas comunidades, según tuve la dicha, pues, de captar algunas palabras en el mensaje que decía que durante tres décadas, que durante tres décadas, 30 años, olvidado, abandonado, juntiname, pero de los 30 años, y ese hombre necesita sabiduría y necesita temor de Dios, para que cuenico van a atender, juntiname, cuename, 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 amén. Y para eso, con eso, es el día que dice, con ello, de los USDEL y buscあなた seas como si está el manto, con ello are you, cuenico van a atender, guenico van a atender, a willing to open it, cuenico van a atender, cuenico van a atender, caью van a atender, cuenico van a atender, cuenico waitsis como si está el día de eso. Amén La palabra del Señor Que acaban de escuchar en esta tarde Para que un pueblo pueda prosperar Necesita dos cualidades Cachalala amados en el Señor Número uno Número uno Número uno Que van a concentrar en esta palabra Bíblicamente amados hermanos Mejor todavía Yo predico así hermano Para que entendamos pues Obligaciones en nuestro país de Guatemala ¿Qué? Diputado municipalidad O a obligación Para que Atares un proyecto Que se cumpla la comunidad Y buen alcalde O también buena respuesta Porque O a comunicación El alcalde El primer proyecto De un hombre sabio Que se llamaba Salomón Salomón Húnachí Skayes Ríg Rúmach Dios Según la palabra Historia Shaky Analab Enfugar Wib Hermano Dígla Gikibigri Winnak Beneca Tzuhu Ka Wib Wena Attagrir Atzibadal Pupir Dios Ka Bant Ha Ene Kami Na Wib Ka Bant esta historia en el tiempo de David David como rey quien va a reinar quien va a reinar en el templo pero si entonces entonces ahí viene esa palabra hermanos amén segundo de crónicas capítulo 2 es un poco largo mi lectura pero me gustaría lecturar aunque dificultoso de no salud pero quien van para la honra gloria del Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Salomón decidió construir un templo al Señor y también su propio palacio real para ello designó 70 mil cargadores para ello designó 70 mil cargadores y 80 mil canteros que trabajaran en la montaña y 3600 y 3600 capataces que los dirigieran después Salomón mandó a decir a Irán rey de Tiro haz conmigo lo que hiciste con David mi padre a quien enviaste madera de cedro para que se construyera un palacio donde vive mira yo voy a construir un templo al Señor mi Dios para consagrárselo quemar perfumes en su honor presentarle siempre las hileras de panes y ofrecerle holocausto por la mañana y por la tarde lo mismo que en los que en los sábados y en las fiestas de luna nueva y en las demás fiestas que en honor del Señor nuestro Dios se celebran siempre en Israel pero el templo que voy a construir debe ser grande porque nuestro Dios es más grande que todos los Dios sin embargo quien será capaz de construir un templo si el cielo con toda su inmensidad no puede contenerlo y quien soy yo para construirle un templo aunque solo sea para quemar incienso en su honor envíame por tanto un experto en trabajos en oro plata bronce y hierro en la tela púrpura tela roja y tela morada que sepa también hacer grabados en colaboración con los maestros que están a mi servicio en Judá y en Jerusalén y contrató David mi padre mandame mandame también del Líbano madera de cedro ciprés sando sándalo porque sé que tus subditos saben cortar madera del Líbano mis servidores ayudarán a los tuyos a prepararme gran cantidad de madera ya que el templo que voy a construir tiene que ser grande y maravilloso pero ten en cuenta que daré con provisiones para tus trabajadores los leñadores que corten la madera cuatro millones cuatrocientos mil litros de trigo igual cantidad de cebada cuatrocientos cuarenta mil litros de vino y otros tantos y aceite entonces Irán rey de tiro le envió a Salomón una carta en la que decía el Señor te ha hecho rey de los israelitas porque ama su pueblo y añadía bendito sea el Señor el Dios de Israel hizo el cielo y la tierra porque ha concedido al rey David un hijo tan sabio instruido y prudente que va a construir un templo al Señor y un palacio real para sí mismo te envío pues un hombre experto e inteligente al maestro Irán es hijo de una mujer de la tribu de Dan y de un nativo de tiro es experto en trabajos en oro plata bronce hierro piedra madera tela púrpura y morada lino tela roja y en grabados de toda clase de figuras y sabe realizar toda clase de diseños que se le encargan en compañía de tus peritos y de los que tenían tu padre mi Señor la palabra del Señor hermanos y yo siempre hablo claro hermanos porque muchas veces la política muchas veces los que quieren postular de ser alcaldes solo nos vienen a engañar con palabras y me atrevo a decir a ese alcalde y ni un político tengo derecho soy ciudadano votar elegir pero con capacidad que no recomendar que si tiene capacidad que si tiene sabiduría amén pero hermanos amados la Biblia cumplir por eso dijo un rey ubina am rey iram rey de tiro esto van rucri salomón quinto van abuc o sea que salomón recibía también ayuda de otros reinos y estoy seguro pueblo de Nahualá recibe también en la ayuda del gobierno amén pero guau achiri chul juntir ayudas y miles y millones pero aplicar distribuir chul 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 para el proyecto quiere decir como sabio no curir y salomón tiene temor a Dios carrera y cuando alcalde o temor a Dios o sabiduría no es capaz de robar lo que al pueblo le pertenece amén hermanos hermanos amados para para cuando doy sentido real a la palabra hermano y le rey salomón cuando para que escu win la re su an riri y su nima las proyectos su an recibir ayuda y también a chihab se chakun a la par rech la rech huy lech expertos la palabra expertos es capacitado o que tam pan o que o shomani kachala un ejemplo is kishtak chukohi kuna doki la chun kibila kachala kun ima la ham shir koh khe bosh ibla nukohom get to rotak bich nuh w tam es necesario hermanos amados es una recomendación que aquí no se cuentan los días los días solo se cuenta cuando kishtak kishtak kachala la shishak kuna a 4 la shishak kuna 10 amén obligaciones el gobierno y las autoridades tienen obligación con nosotros pero nosotros como comunidad tenemos obligaciones de trabajar poner mano de obra en nuestro trabajo kachala amén un 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 A mí me atrevo a decir hermano si el alcalde lo escucha muchas veces como comunidades en la atajizacano es que hay carro hay moto es que hay una pizza es que hay una campera en la Navidad Dios es un campero pero cuando es un campero pero cuando es un campero consumidor final y la lejunit que a manejar cuando coja un porcentaje para la empresa y la empresa obligado para el gobierno ese porcentaje porque tiene que coja lejunit amén lejunit gasolina para un seman cuando hay un diario para capital quizás dos veces de la capital para acá peor por eso en fin van a aplicar su número aquí está 101-267-679 lo tengo en la mente como vamos a colaborar hermanos como va a juntar el gobierno es cierto tiene que consumir pero también que no más la el gasolinero el consumidor el impuesto no 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 Amén. Esto es orientación amados hermanos Así como consumimos también Así debemos de pagar ese impuesto Pero utilizando los medios Para adquirir un impuesto Que van a reportar hermanos amados Y ese impuesto Y por eso los gobiernos Y gobernantes nos pueden hacer Nuestros proyectos, amén Es interesante mis amados hermanos Por eso En la Biblia Enfocado en lo espiritual Obligaciones materiales económicas En la palabra del Señor San Mateo capítulo Y después Amén 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 Es una bendición Si que hermanos Amados la Biblia Cuando Jesús Es una bendición Para San Mateo 17.25 Si lo paga contestó Pedro Luego al entrar Pedro en la casa Jesús le habló primero diciendo ¿Tú qué opinas Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones Los reyes de este mundo A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó a los extranjeros Jesús añadió Así pues los propios súbditos No tienen que pagar nada Pero para no servir de tropiezo a nadie Vete al lago Echa el anzuelo Y saque al primer pez Que pique en su boca Encontrarás una moneda Que será suficiente Para pagar mi impuesto Y el tuyo Llévalo Y paga A veces Yo no sabía si está en construcción Ese camino Y la estrategia De los que están trabajando Tienen una tabla Ahí con un clavo Si quieres pasar 50 quetzal Supuestamente Solo los de aquí Tienen derecho a pagar O los extranjeros Como extranjero yo En ese lugar Para no No solo Entonces para no tropiezo A los otros Que quipictas Y no que le cojo en el lab Son comprensibles Que es Aquí está Puesto 50 Déjame ir Y ahora Jesús Jesús Eran visitantes En ese lugar Y cuando se estaba Cobrando impuestos Y Pedro se acercó ¿Será que Es justo Que nosotros Pagamos? Claro Para que no seamos Tropiezo Para los que nos miran Paguemos Amén Amén Porque a veces Cachalal Lecón Más Que Tama Pag Lecón Que Que Hay Maestro Obre Ante Chami Y Alguien Aparejo Hermanos Amén ¿Tú Bichu No Es que Un Pastor Que Ya Tan Kuchu Bal Mua Pa Be A Bien M Kuch A Chic Pues Yo Que Su Co Nel Ap Chiquitas De Co A Sesenta A Any Kuch I Chic Ele No Kama Ha Pena Pero Más Después Kuch Na Be Kame Amén Dispina Pabe Verdad Aunque Viena Te Spiritual Aunque Kachal With Dios Cher Hachee Saks Gabi U Pabe Bawa Kwe Aunque Viena Te Spiritual Kaul A Watch Doctor O Gaulato Watch Doctor Y We Os In Japan I Kuch Red Centro De Salud Chuk Can I Colabora No M Kuch Yo Kuch K Ab hiking Y M Allah K K K K K Am Ch de repente eso es lo real hermano para los huachuleos van a apoyar amén así que somos millones de guatemaltecos aquí hay un doctor y hay un doctor para que ese farmacéutico puedan reportar ese impuesto hermano es muy importante mis amados hermanos por eso la palabra del señor es necesario Dios van a reconocer las autoridades porque también es también exigir que haré para que que van a respetar Dios amén romanos capítulo 13 cubir chitante romanos capítulo 13 1 y 2 cubir todos todos algunos todos somos guatemaltecos somos navaleños somos de estahuacán somos de chela chatojo impuesto para ir al lugar para dinamito amén a car Estamos listos Cachalá Todos deben someterse A las personas que ejercen la autoridad Porque no hay autoridad que no venga de Dios Y las que existen fueran puestas por Él Así que quien se opone a la autoridad Va en contra de lo que Dios ha ordenado Y a los que se oponen serán castigados Quiere decir que encuentre la voluntad de Dios En la palabra del Señor También por esta razón ustedes pagan impuestos Porque las autoridades están al servicio de Dios Y a eso se dedican Amén 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 Es así hermanos En tu comunidad Por eso dice la Biblia Son autoridades civiles Son autoridades locales Amén 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 Pero Dios me ha dado esta capacidad que van a predicar sobre tantos puntos. Muy importante. no 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 pero Dios es importante que señor que no Bíblicamente Yo cuando predico bíblicamente Y el que no le gusta le doy la Biblia Yo digo la verdad Porque juntirle con la Biblia Amén La palabra de Dios Proverbios capítulo 29 Proverbios 29 4 El Rey que hace justicia La palabra justicia En otras palabras En otras palabras El Rey que hace justicia Afirma A su país El que solo exige impuestos Lo arruina No Recibieron Solo lo arruinaron Y lo metieron en la voz Oh presidente Presidente No sé si es del Salvador ¿Por qué? Porque está Trabajando bien El Rey que hace justicia ¿Qué es lo que está pasando? 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 Amén. agua al calderón en el campo de periodo dos mil veintinueve al o dos mil veintiocho al dos mil treinta y dos pachalal chumala un firma latín cuya con chocla tapas de calejo y que Dios nos bendiga pero ya se invirtió a todo que impuesta y ahorita ya se invirtió a la nuestra y en el día del mes de enero, febrero, el sufrimiento a la tierra que se convirtió a los mil veintes que el Seguro y que lo vio a la gente se convirtió a la tierra y que lo vio a la tierra, la tierra y que el sufrimiento a la tierra y que significó que el sufrimiento a la tierra y que se convirtió a los mil veintes que el sufrimiento Amén. 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 Amén.